Espectacular, Haroldis Chapman ganó a 102 millas por hora, Kansas dejó al campo a Cleveland. En la tarde de este jueves, los Kansas City Royals vencieron sensacionalmente 4 por 3 a los Cleveland Guardians en 10 entradas, luego de que un doblete impulsor de Freddie Fermín impulsara las dos de la victoria y dejara al campo a los visitantes. Con un out en el décimo y par de compañeros en base, Fermín entró de emergente y en cuenta pareja de 2 a 2, optó un metrallazo por la raya del jardín izquierdo que definió el encuentro. Los Guardians habían marcado una carrera en la apertura de ese inning luego de que el dominicano José Ramírez se robara el home. El lanzador ganador de este juego fue el cubano Haroldis Chapman, quien realizó una excelente salida como relevista en el duelo. Si bien el cubano permitió una carrera por el mencionado robo del home, esta carrera fue sucia a su cuenta debido a la regla de desempate. Chapman retiró a los tres bateadores que enfrentó, incluyendo par de ponches. Con Ramírez en segunda, Haroldis dominó a Josh Nylor en rola a segunda base y repartió chocolates consecutivos a Josh Bell y a Andrés Jiménez para cerrar la entrada y anotarse su cuarta victoria de la temporada luego de la espectacular decisión de Fermín. Chapman realizó un total de 14 lanzamientos, 12 de los cuales cayeron en zona de strike. Su velocidad máxima fue de 102 millas por hora, marcada con una sinker que le tiró a Bell para poncharlo. Ahora el cubano tiene récord de 4 a 2 en la campaña de MLB 2023 con par de juegos salvados y 8 holds en 31 salidas al box. Acumula un total de 53 ponches con 20 boletos en 29.1 entradas, en las cuales sus rivales le batean para 158. Su promedio de limpias es de 2.45 y su whip de 0.94, además de su fuerza y habilidad. Chapman ha demostrado una gran consistencia en su desempeño a lo largo de los años. Ha representado a varios equipos, incluyendo a los Rojos de Cincinnati, los Cachorros de Chicago y los Yankees de Nueva York, dejando una marca duradera en cada uno de ellos. La proyección de Haroldis Chapman en la MLB sigue siendo impresionante. A medida que continúa su carrera, los fanáticos y expertos del béisbol esperan con anticipación sus apariciones en el montículo, sabiendo que presenciarán un espectáculo de poder y habilidad. Chapman es un verdadero ícono del juego y su legado en el béisbol perdurará por mucho tiempo. A lo largo de su carrera, Chapman ha acumulado una impresionante cantidad de salvamentos y ponches, mostrando su habilidad para cerrar los juegos y dominar a los bateadores en situaciones de alta presión. Su presencia en el montículo es imponente y su entrega explosiva y estilo de lanzamiento único lo convierten en un jugador inolvidable.